Todos nacemos con una protección especial, sin embargo muchos no creen en estas cuestiones o con sus actos cortan de manera tajante con dicha protección. Quédate con nosotros y descubre más sobre este apasionante tema. El ángel de la guarda. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. Y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. ¿Ya conoces nuestras listas de reproducción? Es muy fácil encontrarlas. Solo entra a nuestro canal y busca la opción listas de reproducción. Escoge la de tu interés y después selecciona el video que deseas ver, o si lo deseas puedes dejar reproduciendo la lista desde el inicio. Somos adivinación y brujería. Contáctanos y se parte de la auténtica hechicería y magia. El ángel de la guarda. O lo dumarei, antes de que cualquier persona nazca, decide quién será el orisa que vigilará y protegerá al nuevo ser humano. Es este el ángel de la guarda, el orisa que nos ayuda y protege a lo largo de toda nuestra vida. El ángel de la guarda. Se determina el ángel de la guarda a través de una. Ceremonia hecha por los babalaguos utilizando el tablero de Ifa Konikines. Un espíritu no puede ser el ángel de la guarda de una persona, porque la función de ángel de la guarda está reservada a los orishas que son los seres de mayor jerarquía y evolución en la creación. No se puede tener dos o más ángeles de la guarda. El ángel de la guarda es uno solo que nos acompaña, desde antes de nuestro nacimiento y hasta más allá de la muerte. El ángel de la guarda no se determina en una sesión de espiritismo, y sirve para saber qué santo se le va a coronar o consagrar a la persona. La única. Persona indicada para determinar el ángel de la guarda es el babalaguo. Las consecuencias de determinar mal el ángel de la guarda es en primer lugar. Que se le va a asentar a la persona una fuerza que no le corresponde, y más aún que le resulte contraria. Los ángeles de la guarda que se coronan, más frecuentemente son, Elewa, Ogun, Ososi, Oshun, Yemaya, Shango, Oya, Agayu y Obatala. Cualquier persona puede conocer a su ángel de la guarda, porque esta es una verdad a la que tiene derecho todo ser humano. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia.